Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo. Hasta que le arrebatan la libertad. Y me pregunto... ¿Hasta qué punto se conoce usted? ¡Crecional, avance hasta la plataforma! ¡Vamos! Victo 626 Asesino Pirata Traidono Hoy le devuelvo su libertad Pero pronto aprenderá Que incluso la libertad tiene un precio ¡VIVEN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!